¡A todos! ¡Esto va! ¡A la mia destra al peso lo ha registrato 58,3 kg! ¡A la mia destra al peso lo ha registrato 58,3 kg! ¡A la izquierda! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Múgalo si te vienen! ¡Múgalo! ¡Múgalo si te vienen! ¡There estoy traigo con problemas! ¡Arrigo! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suéltame abajo, suéltame! ¡Ahí, suéltame, suéltame, rojo! ¡Vamos, ahora primero tú! ¡La segunda limpieza! ¡Ahí! ¡Ahí, entre! ¡Ya hay ganse! ¡Ya hay ganse! ¡Ya hay ganse! ¡Ya hay ganse! ¡El cancho arriba! ¡Bravo, Maicon! ¡El cancho arriba, Maicon! ¡¿Es! ¿Es? ¡¿Es? ¡Es la esencia! ¡¿Quieres que le cancho? ¡El cancho! ¡Ahí! ¡Agrado de arriba! ¡Denul! ¡Degua! ¡No te vayas! ¡No te vayas, Maicon! ¡Maiicon, lo tengo crees! ¡Ve pa arpechirador! ¡No te vayas! ¡Méntenle a desigüe! ¡Ahí, metenla ahí! ¡Méntenle a desigüe! ¡Arriba! ¡Ahí, bravo! ¡Arriba y abajo! ¡No te va a poner la cancha de la puchis! ¡No te va a poner la cancha de la puchis! ¡Ahí, ahí! ¡Le vuelve, cuesta, muestra! ¡Ahí! ¡Sígueme! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sígueme la cancha, muestra! ¡Tierra! ¡Cuéntale el rojo! ¡Cuéntale el rojo! ¡Mex! ¡Oh! ¡Muy bien, cuesta! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte, chingaste, po! ¡Muerte, chingaste! ¡Mételo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fío! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Abaja, ai! ¡Abaja! ¡Abaja, ai! ¡Bien, no, tira! ¡No me ponga, no me ponga! ¡Por favor! ¡Ahhh! ¡Diciéndole,mpaganda! ¡Tienes de tentú! ¡Tienes de tentú! ¡Tienes... ¡Tienes de tentú! ¡Tienes de tentú! ¡Miendo, tíens! ¡Ahí! ¡Tú más, YouTube! ¡Fíjate! 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 ¡Ahí! 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 ¡Tira el ruido! ¡Tira el ruido! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toca el ruido! ¡Pobreto! ¡No es un cajetazo ya pusí a... ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Sí, mira golpes, tira! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Plaude no! ¡Gancho y gancho, gancho! ¡Gancho y gancho! ¡Gancho y gancho! ¡Gancho y gancho, gancho! ¡GMISH! ¡ image,ẻ, image ¡ gancho y gancho! ¡Tile la gancho y tíralo! Mirenla tu, abraza, abráçalo tu, abrásalo. Pelé. Ahí. Tira, tira, tira. Ahí. ¡Ahí! ¡Gancho! 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 ¡Ahí! ¡Gancho, macho! ¡Se agarró la posición! ¡Gancho, macho! ¡Ahora, ahora, gancho! ¡Gancho, macho! ¡Gancho, macho! ¡Ahí! ¡Ciérrenos! ¡Ahí, ciérrenos! ¡Ciérrenos! ¡Ciérrenos! ¡Ahí, ahí! ¡Tenemos ça! ¡Ahí, estés!" ¡Ahora puedes salir aiehtro! ¡Ahí! ¡Stanemos esto! ¡Ahí se está! ¡Gancho, en tiños! ¡Gancho! ¡кіキ 블� Kardashian! ¡Mont catching, b precisely! ¡Mancho, macho! ¡Gancho! ¡ magnesio! ¡Mancho, maldito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Vamos arriba! ¡A por atrás! ¡Gacho por acá! ¡Gacho mas! ¡Gacho! ¡Ai ahí que me tienes! ¡Empúganos que te tienes! ¡Empúganos! ¡Ai! ¡Se caen! ¡Se caen mas! ¡Gacho! 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 ¡Se caen mas! ¡Tira! ¡Tira! ¡Suéltame a los ojos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bacidos! ¡Vacidos! Do van aake su tutti! ¡Vacidos! ¡Chao! ¡No chao un paio che gara entrato! ¡Gracias! ¡Gracias! scripture... Sì, si fai tutte quelle del box, io le lavoro Tutte! No, vabé, yo me diero Yo sí Son 7 meccas metradi, pero Pero no se va a fa' Le pegue, claro que se va a fuego Que está Troppo scomodi Su treno piccolo Arbitro 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Da un verdetto! ¡Dopo 5 secondi della 5ª ripresa! ¡Vince per KFPC! ¡All'angolo blu! ¡Vata! ¡Vistai! ¡Vento-ricchi! ¡Baudissimo un forte aplauso! ¡Vata Dentorichi! ¡Vince! ¡Gracias!